No te preparas y no disparas, tú me vigilas, ya vi que pasa Quieres probar que traigo bajo de la palda, no tengo cara aunque no me da la cara Se te notan las ganas de mi también, no, no, yo te enseño Déjate como tú quieres que te lo haga, tengo un par de razones que no esperan nada Ya puedo notar que tienes la intención, así que voy a tomar la decisión Yo te voy a dar y no en el corazón, que tal si te preparas Baby que voy a ponértelo en la cara En la cara Baby que voy a ponértelo en la cara En la cara Baby que voy a ponértelo en la cara Me gusta, no puedo negarte lo que me gusta Miren tu cara como lo disfrutas No tengas miedo si no tenemos sueño Soy linda, libre, suelta y loca Y una experta con la boca Linda, libre, suelta y loca Y una experta con la boca Linda, libre, suelta y loca Y una experta con la boca Linda, libre, suelta y loca Baby que voy a ponértelo en la cara En la cara Baby que voy a ponértelo en la cara En la cara Baby que voy a ponértelo en la cara Ya no me piensas acércate 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 Yo te voy a dar y no en el corazón, que tal si te preparas Te dije que voy a ponértelo en la cara